RCN Radio, en casa contigo. Amables oyentes, ya están aquí en las noticias del mediodía de RCN Radio, Juan Camilo Restrepo, Matías Galazo, con la dirección de Jorge Eduardo Hurtado. Ellos son los dueños del balón, los dueños de los deportes, los dueños de la sintonía en RCN Radio. Jorge Eduardo, muy buenas tardes. Osvaldo, gracias, buenas tardes, y enseguida estamos ya en los dueños del balón. Más noticias. Más información. Más deportes. Estos son los dueños del balón, con las últimas noticias del fútbol y todos los deportes. Los dueños del balón, dueños de la sintonía. Saludo para todos, bienvenidos, aquí estamos los dueños del balón de RCN, acompañándolos en la frecuencia 1020, en esta franja informativa que inicia desde las 12.30, con Osvaldo Parra y todo su staff. Hoy es lunes 27 de julio, 25 grados centígrados en la ciudad de Pereira, de cumpleaños. Hoy, uno de los jugadores más importantes en la historia de Paraguay y el arquero más importante en la historia de Paraguay. Sin duda, José Luis Chilaver, 55 años para Chilaver. Pero es que el que lo pone en duda está loco. ¿Cierto? ¿Está mirando a alguien? El que no entiende que Chilaver es el mejor portero, quizás... Él pelea por ser uno de los mejores porteros de la historia de Sudamérica, imagínate. Imagínate de Paraguay, a raza. De Paraguay lejos. Lejos. O no, Camilo. Buenas tardes, muchachos, para los oyentes y los compañeros, a mi gran amigo Matías Galazo. Sí. Yo sigo pensando que... ¿Villar? Sí. Sí, qué bueno. De que Villar era buen arquero. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos goles tiene Villar? Señor. ¿Tiene el dato de cuántos goles tiene Villar en su carrera? A la mano no. Ah, bueno. Pero se lo puedo buscar. Pero yo le tengo a la mano el de Chilaver. 62 goles en toda su carrera. Qué bueno. Esportivo Luqueño en Guaraní, en San Lorenzo, Real Zaragoza, Vélez, Racing Estrasburgo y en Peñarol. Y ganó los siguientes títulos. En el 84 con Guaraní. Con Vélez ganó en el 93, 95, 96, 98. En el 2003 con Peñarol. A Libertadores 94 con Vélez. Intercontinental 94 con Vélez. Interamericana 96 con Vélez. Sudamericana Recopa con Vélez en el 97. Copa de Francia 2001 con el Racing Estrasburgo. Hay algo que quiero decir de Chilaver y es... Ganador absoluto. Él no salió campeón ni con River, ni con Boca, ni con el Barça, ni con... Yo no puedo decir que uno salió campeón en un gran equipo de esa década como es Vélez Arfield, que es un equipo de los que todo nos da placer siempre hablar de cómo hacen las cosas. Son equipos ejemplares, no de los más grandes. Pero claramente yo creo que es una retroalimentación. Un gran Vélez, pero que definitivamente un José Luis Chilaver es un tipo con tanta ascendencia que ha hecho que Vélez... Ha empujado también a Vélez a ganar a todo eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? La retroalimentación del equipo retroalimentando a un jugador. Él estaba en un gran equipo en esa época, pero también él hizo que Vélez sea un gran equipo. Sí, por el liderazgo tremendo que tenía. Y lo último que nosotros tenemos de la selección paraguaya, así como excelente en un mundial, fue con José Luis Félix Chilaver en el arco. A mí me parece que el tipo tiene una ascendencia y un carisma y es un ganador. Tiene algo más que atajar una pelota al ángulo y meter un gol. Camil, le doy entonces el dato. 62 goles Chilaver, quiero que me consiga para mañana. Alvarito nos ayuda con eso. Alvarito hincapié el dato del arquero suramericano con más goles. No sé si de pronto Zeni lo supere. Puede ser que Zeni lo supere. Zeni lo supere. Bueno, entonces, si me consigue el dato para ahora. Pero para equilibrar las cargas, entonces esta frase de Chilaver, que ya no le va a gustar, es a Matías. Para nada se pueden comparar Gallardo y Bianchi. Carlos salió campeón del mundo. Que yo sepa, Gallardo no. Dijo Chilaver. A mí no me molesta. Habla cualquier cosa. Un bocón. A mí no me molesta. Qué tipo bocón. A mí no me molesta nada. A mí me parece bien. ¿Qué va a hacer José Luis Félix? Es un bocón. Un bocón. A Camilo no le gusta es porque habla mucho. Es un bocón. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. ¿Él cree que ganar una copa intercontinental es como ir a una fiesta a coger en lo que cae en la fiesta? Lo más gracioso es que todo el mundo piensa que Gallardo se está comparando con Bianchi y le importa nada. Ah no, Gallardo esa imagen ya. Le importa nada. Se le viene la foto. Siguiente. Le importa absolutamente nada lo que haya hecho Bianchi. Bueno, Chilaver. O sea, Camilo tiene razón en que habla demasiado. Pero cuando... A ver si hay algo que me gusta. Acá me voy a poner en hincha. Como arquero, como profesional del fútbol me habla. A mí algo que sí disfruto mucho y es cuando todo el mundo boca tiene que salir a vender humo, a tratar de siempre tirar para abajo a Gallardo. Entonces eso quiere decir que un poquito duele la cosa. Entonces eso yo lo disfruto. Cuando necesitan seguir enalteciendo a Bianchi y tirar abajo a Gallardo es porque lo necesitan. Porque saben, ¿no? Porque la cosa duele. Pero a mí me parece que de ninguna manera... Igual es un jugo de olé seguramente. ¿Es una frase de olé? A mí me parece que de ninguna manera... ¿Es una frase de olé? Ya le digo. De ninguna manera se puede por debajear a... Sí, no, no. De TNT Sport. Por ningún motivo se puede por debajear a Gallardo porque Gallardo es un extraordinario técnico. Como también hay que decir que Gallardo obviamente no ha alcanzado los logros de Bianchi. Eso pues tampoco... Eso no hay ni siquiera necesidad de ser hincha de un equipo. Los logros locales, ¿no? Internacionales, además. Sí, locales, digo, con los equipos locales. Sí, pues porque ganar un intercontinental no la ha ganado todavía a Gallardo. Puede ser, puede ser. Está joven Gallardo. Entonces, o sea, por eso, a hoy, a hoy. De repente va a dirigir a Europa. O sea, Gallardo tiene... Y gana ya, Bianchi allá no pudo ganar. Gallardo tiene un futuro enorme. A hoy, hay que decir, a hoy. De repente gana con la selección argentina. A hoy todavía no se puede... Por eso. A hoy. A hoy, 27 de julio, no se pueden comparar los logros. Pero en 10 años... Yo creo que se pueden comparar. En 5... Pero por ahí gana Bianchi. Pero Gallardo... Obvio, obvio. Se lo puede. Le gana. Lo que no puedes comparar es a Bianchi con... Por eso le digo. Con Arroa Barrena. Eso no lo puedes comparar. Obvio, obvio. Pero por eso. Ah, no. Hoy, 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 hoy. Los logros de uno y el otro son claros. Son claros. Más allá de tener una camiseta o la otra. Está claro. No hay ni siquiera necesidad de hacer un análisis muy exhaustivo. ¿Qué puede pasar más adelante? Pues por supuesto que Gallardo lo podrá superar. Eso sí está claro. Antes de entrar con tema local, con el tema local de mayor, de asamblea, de todo esto. Lesiones de Mbappé y de Dybala. La de Mbappé prácticamente lo limita. Yo creo que ya lo saca del próximo partido, ¿no? Contra Atalanta. Eso están diciendo... Son tres semanas, Mati. Sí, pero el partido es el 12 de agosto. Y hablan de tres semanas. Sí. Para la recuperación. Creo que no le daría. Son el 27 de julio. Sí. La lesión fue... El 15. No, no, no. ¿Qué día? Fue... La semana... El viernes pasado. El viernes, ¿cierto? Sí, fue el viernes. La final de la Copa de Francia. Entonces, el viernes. Si hacemos la cuenta, creo que no le daría. Para... Para mí no le da... Para partido con Atalanta, creo que no le da. No, no, no. Muy difícil. Para mí no le da, pero... ¿Será que están diciendo la verdad? Yo te digo, Mbappé tiene 20 años, muchachos. Tiene un físico impresionante. Y ahora lo van a poner en 400 cámaras hiperbóricas. Y van a tener todos los fisioterapeutas del PSG en este momento. Dejaron de hacerle masajes a Neymar y a Di María. Para atender a Mbappé. Y están todos con el tobillo de Mbappé. Puede ser estrategia también, ¿no? Ir confundiendo un poco a... No, por ahí no llega. Ir confundiendo un poco a Atalanta. Pero si hubiera sido, no sé, que tuviera una fisura y me decían 5, 6 semanas, yo digo, se lo pierde. Pero cuando hablan de 3... Pero cuando hablan de 3 y faltan más de 2, yo digo, bueno, qué sé yo. Por ahí Mbappé llega ahí el partido. ¿Cómo te sentís? Más o menos. Vendame, yo juego. Y el técnico dice, Mbappé al 50 yo lo pongo por arriba de cualquier otro. Y por ahí termina jugando. Puede llegar preciso. ¿Por qué? Es partido único. Único. Claro. Algunos estarían diciendo, bueno, estará para el partido de vuelta. No, 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 no. Es partido único. Es partido único. Está justito, está justito. Pero bueno, yo digo, si fuera un tipo más grande, bueno, pero es Mbappé, 20 años, físico privilegiado. Si solamente... Tienes razón. ...es ligamentario, qué sé yo. Yo por ahí me animo a... A pensar que puede ser. A pensar que puede ser. Bueno, bueno, está bien. Y en el caso de Dybala... Dybala están diciendo que es como un tirón y no sé qué y hablan de 10 días. Ya hablaron de... Porque lo que leí esta mañana todavía estaba por determinar el tiempo. Entonces... Parece que más o menos si llega a ser eso... Parece más simple lo de Dybala, puede ser. Que lo de Dybala es como un poco más simple. Es muscular. Pues esperemos. Si se habla de 10 días, es una incógnita porque en 10 días es el partido. Sí, sí. Esto para decir pues que dos... Estamos hablando de dos figuras muy importantes que tienen compromiso de Champions en un momentico, a la vuelta de la esquina. Yo te digo, yo creo que Dybala no es titular en ese partido. Yo creo que si llegara a estar sería muy justo, muy justo. Porque ese partido sí es ahora, es el 7. Es el 7. Es en 10 días. Está muy encima. Y es una lesión muscular. Una contractura rápidamente recuperada son más o menos 10 días. Entonces estaría muy, muy justo para jugar un partido, no un amistoso, para jugar un partido debido a muerte. No contractura como la de Diego Echeverri, ¿no? Claro, no. Ah, contractura de Deportivo Pereira dura 28 días. Sí, sí. 36 días. ¿Contamos con Diego Echeverri? Con Diego Echeverri, 36. 36 días tardó en recuperarse de un golpe fuerte en no sé dónde. Esa fue histórica. Ractoras pichurrias de esos hombres. Vamos al plano nacional. Toda la atención concentrada el día viernes anterior en la asamblea de Di Mayor, que inició 2 y 30 de la tarde, ¿no? Pero en la asamblea de la Di Mayor... Camil dijo que a la 10 de la mañana. No. O habrán hecho... No, no, no. La verdad es que había dicho en Planeta Fútbol, yo lo escuché. Sí, pero le cuento, Matiba. Iniciaba la asamblea... Yo creo que él le ha dicho a la 10, se deben haber juntado algunos. El horario era 2 y 30 para inicio de la asamblea. Pero, ¿qué pasaba con el tema de Jorge Enrique Vélez? Si iniciaba... Si iniciaba la... De antes. La asamblea a las 2 y 30, tenía que permanecer en la asamblea y no se podía dar el hecho de decir que lo iban a su planta, a reemplazar o a prescindir de él como presidente de Di Mayor. ¿Qué pasó? Precisamente, unas horas antes, hubo una reunión entre los presidentes, un acuerdo, un arreglo y al final, entonces, 600 millones para que se fuera, ¿no? Entonces, la reunión de la asamblea de Di Mayor, a las 2 y 30, empezó, por supuesto, sin Jorge Enrique Vélez, ¿no? Déjame decir algo. Sin Jorge Enrique Vélez. Sí. Está claro. Déjame decir algo. Empezó sin él porque a las 2 y 30 ya no era más presidente de Di Mayor. Por favor, no sean ingenuos, muchachos, ¿no? No es Jorge Enrique Vélez el demonio y el culpable de todos los males del fútbol profesional colombiano y todos los dueños de los equipos son unos seres de luz inimaginables que salvaron la patria y la industria del fútbol sacando a Jorge Enrique Vélez. Correcto. Debe tener sus culpas de repente. Y sus fallas. Y sus fallas y todo. Sus errores. Todo lo que sea. Y puede ser la figura que mantenía al fútbol dividido porque los que le hicieron la cruz se le hicieron hasta el final. Total, total. Tal es así que tuvieron que equipos incluso importantes como Nacional, América y todos los que lo apoyaban, Pereira ahí, que apoyaban a Vélez, tuvieron que prácticamente decir, bueno, por el bien de esta gente radical que no quiere, que no lo quiere ya ni ver, pues, de un paso al costado. De un paso al costado. Y dejemos que avance. Porque todos los que lo odian y los que no lo quieren ver le votaron a favor la indemnización. Sí, sí, claro. Se la votaron a favor. Porque uno podría decir, no, el odio que le tienen a este demonio que apareció a destruir el fútbol colombiano, le podrían haber dicho, no, no te pagamos un peso ni siquiera. Pero le votaron a favor la indemnización de 600 millones de pesos, que también la gente dice, qué horror, pues yo te quiero ver, ciudadano común, si te vienen a terminar el contrato, si vos le decís, no, tranquilo, yo me voy sin cobrar un peso. O si le pedís la indemnización, porque lo que le pedís al otro, hacelo para vos mismo, ¿eh? Sí, sí. Lo que le pedís al otro, hacelo para vos mismo. Me parece un acto de justicia lo que se está mencionando. Yo no tenía contrato, muchachos, no lo quieren más. Como a cualquier trabajador. Si no, ¿para qué firmamos contratos? Como a cualquier trabajador, indemníseme. Lo que pasa es que aquí se macartiza la gente. Pero porque se deja ganar por la ola, la ola que a ellos les conviene demostrar que toda la culpa es de Jorge Enrique Vélez. Exacto, el demonio es Jorge Enrique Vélez. Y de resto, todos los 35 presidentes son unos angelitos. Una cosa, pobrecitos estaban presos de esta presidencia macabra de Vélez, casi que parecía Maduro, de Venezuela. Y ellos no podían hacer nada. Porque además no fue la mayoría de ellos que lo eligió. No, 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 no. Él cayó allí por ósmosis. Porque sí, pasaba por ahí, abrieron la puerta. Cayó por ósmosis. ¿Cómo que iba caminando ahí por la...? 600 millones la indemnización, ¿no? Quiere decir que a cada equipo le corresponde... 16. 16 millones, 660 y tal, y algo. Y eso es nada, eso es billete. La gente dice, ah, no, eso es caja menos para un equipo. Eso no es nada para esa... Bueno, para avanzar en las conclusiones de la asamblea, que fueron bien pocas, entonces, y para que cerremos el tema de Jorge Enrique Vélez, hay que decirle a los oyentes, Matías y Camilo lo saben, hemos estado detrás de él hace varios días, tratando de que hable. Él ha sido muy cauto, muy prudente en el tema, no ha querido hablar. No ha querido hablar. Decía que esperáramos, que la verdad se sabía al final. Bueno, en el día de hoy lo buscamos de nuevo para pedirle ya, como expresidente de mayor, que se refiriera al tema. Él le ha pedido que definitivamente no quiere hablar, pero queremos compartirles este audio, yo diría que el audio final del capítulo Jorge Enrique Vélez, con relación a su salida. Muchas gracias, mira, yo te mandé, ahí mandé el informe de gestión, yo creo que eso habla por uno solo, y si no te lo mando enseguida. No, la verdad, estaba leyendo unas frases de San Ignacio de Loyola ayer, y decía que uno cuando está, cuando es actor en una obra de teatro, cuando termina su papel, debe retirarse, y solo es el público el que lo comenta. Y yo creo que eso es un buen mensaje. Yo no creo que ya hago parte de la historia del fútbol, ya hago parte de la historia de la de mayor, y será la palabra, la verdad, será la última palabra, y esa verdad estoy seguro que va a llegar, y tendré lo que tengo hoy, tranquilidad espiritual y moral, de que nunca vendí mis principios, y que por el contrario, por eso creo que no sigo hoy en la de mayor. Dale, te mando un abrazo, y gracias por todo, Jorge, un abrazo. Usted escucha, los dueños del balón. Bueno, él insistió siempre en lo mismo, en que la verdad se conocerá al final, se conocerá al final, lo entendemos, y creo que se cierra ahí entonces el capítulo Jorge Enrique Vélez. Pasamos a los hechos logrados en dos días de asamblea en D-Mayor. Se acoge la propuesta de la América con reinicio de la Liga Pendiente en la fecha 9, para llegar hasta la 20, clasificarán ocho equipos para dos cuadrangulares, en los dos cuadrangulares habrá un clasificado, y ahí se jugará la final. Y vuelta. Y da y vuelta. Un partido de final. Parece que sí, y da y vuelta. Bueno, ¿les quedó claro, según el tema de clasificaciones a Copas Internacionales, que en esta ocasión, y por el apuro, el campeón y el subcampeón van a tener Copa Libertadores? Sí. Perfecto. Sí. Listo. Colombia 1, el campeón. Colombia 2, el subcampeón. Primera vez, pues en los últimos tiempos, el subcampeón va a recibir algo, porque antes no recibía nada. Sí. Nada. Entonces ahora va a recibir cupo a Libertadores. Perfecto. El tercer cupo a Libertadores, ya que estamos con eso, es el mejor ubicado en la reclasificación. Que no sea. Exactamente. Ninguno de los dos que ya están yendo. De los dos que ya están. Bueno. Y el cuarto es para el ganador de la Copa del Play. Exactamente. Esos son los cuatro clasificados. Para Libertadores. Hacia la Copa Libertadores. Listo. Perfecto. Ahora que hay que ir para abajo. Ya nos quedó explicado el tema. Ahora, los 12 equipos que no pasen a cuadrangulares van a jugar una liguilla. Sí. Tres grupos de cuatro. Sí. Todos contra todos. Sí. Pasa el primero de cada grupo y el segundo mejor ubicado. Sí. Para cuatro. Ahí se juegan dos semifinales. Los dos ganadores se van a la final. Sí. El ganador. ¿Qué pasa en su cupo para Sudamericana, Mati? Bueno. Primero se dijo que el ganador iba a la Copa Sudamericana y no es así. Todavía. De una no va. De una no va. El ganador de la liguilla tiene que jugar contra el… ¿Cómo te explico? Vamos a explicarlo al revés. Bueno. Los que van a Copa Sudamericana son… Nosotros dijimos que el primero de la reclasificación iba a Copa Libertadores. Correcto. Entonces, el segundo, el tercero y el cuarto van a la Copa Sudamericana. ¿Sí? Así se reparte el cupo. Van a Copa Sudamericana. El último que tenga la posibilidad de ir a Copa Sudamericana de esa reclasificación juega un partido o juega una eliminatoria contra el que ganó la liguilla. El campeón de la liguilla. Claro. El que campeó la liguilla no va directamente. No. Sino que juega una eliminatoria más. Una especie de repechaje. Una especie de repechaje contra el último mejor ubicado. El último clasificado por reclasificación. Exactamente. Y ahí sí ya está… Y ahí ya se cubren todos los accesos a la Copa Sudamericana. Esa es una propuesta del Cúcuta Deportivo. Tengo sensaciones encontradas porque es una propuesta medio, como diríamos en Argentina, China. ¿No? Pues rara. Pero tiene varios argumentos que la sostienen ellos, digamos. Uno es que esa liguilla peleen por algo. No van a jugar por jugar. No, no. Da una posibilidad para Sudamericana. Da una posibilidad para Sudamericana. Eso es una. Dos. ¿Por qué lo hacen y jugar? Porque digo, bueno, pero no jueguen nada. ¿Cuál es el problema? No. Porque si no, los equipos de fútbol colombiano reanudarían los que no clasifican y jugarían nada más que 12 partidos y se terminó. No, no es lo que quiere la televisión. La televisión quiere más partidos. necesita más partidos si le quieren sacar más plata. Pero así está el contrato, como lo dice Camilo. El contrato dice partidos, partidos. Una cantidad de partidos determinada. Exacto. Bueno, me parece. Entonces hay que armar esa cosa medio chinesca para que haya más partidos y para que sigan compiñetando todos los equipos hasta fin de año. Entonces. Es muy, es válido y es interesante. El espíritu de eso no me parece mal. Después podremos ver si se podría haber hecho mejor o peor. No, pero ahora está bien. Pero creo que tratar de hacer lo mejor posible y salir adelante. Eso es lo que yo, lo que le pedíamos de este espacio al fútbol. Que salir adelante, Jorge. Sí, pero está bien. Por lo menos se avanzó. Claro. Fecha propuesta para reinicio 30 de agosto con los dos amistosos. ¿No? Con los dos amistosos y a continuación la fecha número 9. Se guarda la fecha 9. Correcto. Los partidos que faltan, ¿sabes cuáles son? Cali, Misionarios. Cali, Millos, Tolima, Pasto. Sí. Cali, Millos, Tolima, Pasto son los partidos pendientes. O sea que el 30 de agosto, desde que se tenga el aval del gobierno nacional. Sí. Por supuesto, ¿no? Hay que ser claros en eso. Exactamente. Nadie mayor puede decidir. ¿Dónde se van a jugar? Nadie sabe todavía. Nadie sabe. La gente quisiera en sus sedes. Pero en las últimas horas tomó fuerza, de acuerdo a una conversación del presidente Iván Duque y el señor Tulio Gómez de la América, que lo recomendable sería una sola sede y entonces vuelve a tomar fuerza el eje cafetero con Pereira a la cabeza. Claro. ¿Qué querían los dueños del fútbol? En septiembre se abrían los aeropuertos viajar. Entienden que eso les sale más barato también. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, fecha 9 cuando se reanude, viene Santa Fe a jugar. Contra el Deportivo Pereira. Y se devuelve. En el estadio. Y se devuelve, exactamente. Pereira a la otra fecha va a jugar a donde tenga que jugar de visitante y vuelve. Entonces, aclaremosle a los oyentes. Esa parte está pendiente y se definirá en el paso de los días cuando se sepa cómo va haciendo la evolución. Esta mañana le escuchaba a un presidente. Sí, perdón. Lo que yo quería decir es que Duque le recomendó a Tulio Gómez. Tulio Gómez lo contó al aire, por eso estamos diciendo. Sí, sí, sí. Que Duque, el presidente, le dijo que para el gobierno era mejor que se jugara en una sede. Entonces, no está definido. ¿Cami? Lo que le escuché esta mañana a un presidente de un club de la D-Mayor que manifestaba que estar en las sedes representa más plata y que no hay plata. Eso escuché yo. ¿A quién lo dijo? Creo que fue el de Alianza Petrolera, si no estoy mal. Bueno. Que dijo que dicen, bueno, sí, la sede es muy bonito y todo, pero eso tiene un costo de más de 15 mil millones de pesos y nosotros no tenemos plata. Bueno, entonces. Sí tiene un costo porque lo que se está hablando para ir a jugar una sede es, tiene que venir, por ejemplo, un junior de Barranquilla y tiene que prácticamente estar septiembre. Octubre, noviembre hasta diciembre. Tiene que estar por lo menos tres meses concentrado pagando un alquiler. Pagando. Exactamente. Por ejemplo, en el eje cafetero, por ejemplo, entonces eso le sale al junior y eso le sale a todos. En cambio, en sus sedes tienen menos gasto de arrendamiento. Es más fácil por convenio. Los costos serían viajando en avión. Exactamente. Los desplazamientos. Tienen que comprar la comida en este lugar. O sea, hay un montón de costos. Para completar, el torneo Betplay se jugará de la misma manera como estaba reiniciando de qué fecha. Esa si no lo tengo tan presente, no recuerdo. No, yo creo que es de la misma que la liga, de la primera fecha de la primera semana de septiembre. No, no, no. Digo yo en qué jornada. No recuerdo si estaban en la... Entiendo, jugaron cinco fechas. Sí, tal vez. Cinco que van a las seis. Hasta terminar con... Faltaban diez fechas, me parece. Reclasifican ocho, lo mismo, como en el año pasado en el Deportivo Pereira. Y lo que hacen es el campeón asciende, el subcampeón... Va a jugar con el primero de la reclasificación, que no sea el que ya ascendió. Y ya dicen el reglamento que existe el mismo, va a en partido y asciende. Es decir, la pimentel para que entienda, ¿no? Para que entiendan. Bueno, pero yo estoy de acuerdo con... La Copa Bet Play se va a jugar igual, como estaba prevista. Estaba prevista. Y entonces pasemos al tema, porque es que el sábado se comenzó a decir, en el apuro de muchos periodistas por querer informar primero, se mantendrá el descenso para... O sea, en diciembre va a haber descenso de dos equipos. No se alcanzó a definir. No se alcanzó a definir el tema. ¿Qué se confirmó ante la propuesta de eliminar promedios? No se eliminan promedios. Ojo, promedios. Los promedios continúan para el descenso. Los promedios. El descenso está pendiente por votar. ¿Cuándo se va a votar? Esperemos que en la Asamblea del 7. Yo creo que va a haber descenso, Jorge. Que en la Asamblea del 7 se conozca, ¿no? Cuando se va a elegir el nuevo presidente. El 7 se va a conocer presidente. ¿Votaron por promedio? Esperemos que... ¿Por qué no se pudo votar por el descenso? Porque se retiraron dos presidentes de la reunión por otros compromisos, el del Huila y el de Alianza Petrolera. Creo que fueron los dos que le conté, Camilo. Sí, Jorge Perdomo y Carlos Ferreira. Se retiraron dos presidentes y por eso no pudo haber consenso para el tema del descenso. Si me preguntan, yo pienso lo mismo. Creo que van... No es lo que yo quiero, lo que creo. Creo que van a decir que hay descenso en diciembre. Entiendo que en esa liguilla se siguen sumando, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no siguen sumando. Ah, eso es un problema. Bueno, pero confirmemos. Yo pensé que en la liguilla seguían sumando. Creo que no, creo que no siguen sumando. Porque si siguen sumando, lo entiendo. Creo que no siguen sumando. Que pongan descenso, digo, por lo menos tienen más partidos. Yo estoy de acuerdo con... Ahí no estoy seguro, pero creo que no siguen sumando. Dice él, él tiene 40 partidos, dice él, para salvarme del descenso y sumar puntos. Y me están limitando a... La promesa que le hicieron a los dos equipos que subieron de la B a la A es, le damos 40 partidos para que salven su categoría. Ahora le van a decir, tienen 20. Injusto. Injusto, pero bueno. Es injusto. Ya vamos a ver qué va a pasar. Ese es un tema álgido. Ya veremos qué va a pasar con esa situación. Calendarios, si pasara así, calendarios de Pereira, Chico y Jaguares. A ver si el tiempo me da. Pereira es el único de los tres que tiene... Quedan 12 partidos, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. 12 partidos para cada uno. Pereira es el único que tiene 7 de local, 5 de visitante. Chico y Jaguares tienen 6 y tienen 6. Pereira, escuchen bien, partidos de local. Santa Fe, vayan mirando a los rivales. Tolima, Envigado, Junior, América, Millos, Pasto, los del Pereira. Los de Chico, Cúcuta, Jaguares, ojo con ese partido, Jaguares, Medellín, Caldas, Bucaramanga, Río Negro. Pareciera más complicado el calendario del Pereira de local si lo comparo con Chico así de entrada, ¿cierto? De entrada, por nombre. Horrible. Los de Jaguares, Equidad, Cali, Santa Fe, Tolima, Envigado, Junior. Pareciera que Chico tiene el calendario más suave, digo, sobre el papel del local. Los de visitante, Mati. Para Pereira, Medellín, Caldas, Bucaramanga, Río Negro, Patriotas. Para Chico, Equidad, Pasto, Cali, Santa Fe, Tolima, Junior. Complicado el calendario de Chico de visitante, lo veo. El de Jaguares, Pasto, Chico, Medellín, Caldas, Bucaramanga, Patriotas. Ahí me parece más complicado el calendario del Chico de visitante, de visitante. Y no olviden, muchachos, hay ese partido clave entre Jaguares y Chico que van a tener que jugar en Tunja. Pues, decimos Tunja, pues, por decir algo, no sabemos todavía. Que va a jugar Chico, pues, de local, en ese partido, no pueden ganar los dos. ¿Correcto? No. No pueden ganar los dos. Pereira ya jugó contra los dos. Y les ganó. Pereira ya jugó con los dos y les ganó. Pereira tiene cuatro puntos de ventaja hoy. Sobre Chico, sobre... Tiene un... Recordemos. Un partido de hándicap para Pereira. Sobre Jaguares... Sí, sobre Jaguares tiene cuatro puntos de ventaja. Sí. ¿Correcto? Correcto. Y sobre Chico, ¿recuerdan? Son... Tiene tres menos manos. Seis. 82, 88. Seis. Seis. Ah, yo pensé que 80. Yo te iba a decir 81. Yo pensé que tenían tres menos que Jaguares. No, 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 te creo vos, te creo vos. No, perdón, que usted me hizo dudar. Permítame, porque no quiero... No puedo. Pensé que tenía tres puntos menos que Jaguares. No puedo ser impreciso en ese tema. No puedo ser impreciso. No. 88, Pereira. Sí. 84 Chico, 82... Perdón, 84 Jaguares, 82 Chico. Ok, perfecto. La diferencia entre el Pereira y Chico es de... Seis. Seis. Pero ojo a un punto, Mati, que siempre va a ser importante. Si llegan a empatar los equipos... Si llegan a empatar, por ejemplo, Pereira y Jaguares en la posición 18 y 19, ¿cuál es el ítem de...? Diferencia de gol. Diferencia de gol, correcto. Hoy, hoy... Ahí estamos mejor. Hoy, ¿cómo están? Pereira, atención, Pereira, menos 54. Jaguares, menos 55. Chico, menos 59. Estamos bien. Estamos bien. Entonces, atención, ¿por qué quiero destacar eso cuando ya tenemos que terminar? ¿Por qué quiero destacar eso? Los dos van a tener partidos muy complicados. Vamos a suponer que hay descenso en diciembre. Los dos van a tener 12 finales, ¿no? Y van a tener que perder partidos. Yo recuerdo lo que usted le dijo a Carabioto, nunca me olvide la frase. Se van a perder más partidos que en la B. Obvio, obvio. Obvio. ¿Dónde está la clave? Si voy a perder, pierda por la mínima diferencia. ¿Correcto? ¿Estamos? Totalmente. Mínima diferencia. Un gol de más que le hagan a uno, cuenta. Un gol de más cuenta. Por un gol... Y mantenerla local. Por un gol me voy a la B. Te puedo decir... Por un gol me voy a la B. Valen. Entonces, atención con eso. Todos los goles valen. Tenemos cuatro puntos de diferencia frente a Jaguares y un gol de diferencia. Seis puntos de diferencia frente a Chicó y cinco goles de diferencia. Vamos a cuidarlos. Vamos a cuidar. Vamos a cuidar ese tema. Bueno. Te digo una cosa. ¿Cuánta plata se perdió el Pereira? No. Millonarios. América. Junior. Y Santa Fe. Cuatro partidos local. Que te nombré así rápido que le quedaban. Y lamentablemente, nosotros sabemos que era una fortaleza la localidad porque obviamente pone gente ahí, van a jugar solitos. Entonces, ojalá igual siga siendo fuerte la localidad del Pereira, pero sin tu público un poco de fuerza pierde. Es muy complicado. Por supuesto. Un poco de fuerza pierde. Pero mucho. Tiene mucho que ver con tu público. La seguimos. La seguimos mañana. Queríamos hacer este resumen de lo decidido en Asamblea y nos vamos a Bogotá en la jugada con Antonio Casale. Gracias a todos. En Los Dueños del Balón, seguimos haciendo radio.